Como estan chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Ulysses Pool Yo se que la espera ha sido larga, pero pues... Estamos aquí Hace poco estuvo la nueva actualización de Crazy Dino Park Y hoy puede ser el día en el que completemos un dinosaurio nuevo Esperemos que estas carreras de exploradores nos den resultado y podamos conseguir los huesos que acabamos de ver Ahora, lo que vamos a hacer será lo siguiente Se espera el primero que conecte, ahi esta Para no hacerles la espera tan larga, yo creo que lo voy a poner en velocidad por 4 para rápidamente ver si encontramos los huesitos Bueno, si encontramos los huesitos, pero como suele valencioso, vamos a ver por eso, ahorita volvemos Vamos a terminar de completar este dinosaurio Bueno, pues este por aquí y este por aquí La pura magia Venga, ahora solo esperar un día Bueno, en lo que esperaremos el día, yo cortare el videito por aquí Y regresamos rapidísimo Bueno, bueno, si ya pasó el día Vamos a abrir Pues ahora si que El dinosaurio que se ve un poquito medio acá Veamos que sale Bueno Pues como tal, desconozco que sea Dice que es un Resodius Pero lo traduciría de español y ese será el título del día de hoy Pero Desconozco a ciencia cierta que sea Bueno, vamos a ver Con la actualización pues ahora tenemos el monstruario Que es la parte inferior de lo que es el parque como tal En esta actualización lo que vamos a poder ver A ciencia cierta van a ser muchos más Dinosaurios, pero todos de manera acuática Van a estar por debajo, van a estar así como en este que parece como pesea con burbujitas Desconozco si El mismo Crazy Dino Park nos va a dar la chance de Que la gente baje a verlos Yo supondría que sí Pero cuando eso suceda Si no sucede o sucede Yo de todo modo les estaré informando Ya sea por un video largo como ahorita O por un short Yo espero que podamos hacer otro video Después del otro dinosaurio Que ahorita todavía está en las carreras de exploradores Porque según Crazy Dino Park Van a ir abriendo las carreras Conforme pase el tiempo Entonces ahorita ya tenemos a este Espero Después poder incluso evolucionar un nivel 2 Veremos que sucede después Pero Esa es la idea en general Pues yo creo que ya vamos a terminar el videito Como pueden ver Pues yo fui quien Reunió más huesos en esa búsqueda anterior Pero Pues Así queda como tal Entonces este Aquí la dejamos para hoy Los veo prontamente aquí en Ulises Pool Aquí nada más les voy a mostrar rápido Que aquí dice monstruario De todo modo nos regresa hasta el principio Aquí donde bajamos Les digo que desconozco Si la gente va a poder bajar en un cierto tiempo Pero yo espero que sí Nos vemos Bye Chau Chau